¡Buenos días! ¡Buenos días! ¿Cómo andan? ¿Todos listísimos? ¿Puestos? ¡Muy bien! Aquí reuniéndonos para partir rumbo a Arizona y a Neceso. ¡Ay! ¡Jajaja! Se vino, se vino bonito. El aire también. Se está rezagando las ruedas. ¡Buenos días! ¡Buenos días! Muy bien. ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡ minimum! ¡Lnacruy! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Uuuuh! ¡Qué veamos, vamos a estar arriba! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.